A mi lado, Nadia Aduani, quien es la especialista en comunicación de Legren en nuestra provincia. Bienvenida, Nadia. Y sabemos que llegas este fin de semana con propuestas variadas para gustos muy exigentes de nuestra población. ¿Cómo estás? Buenas, gracias por la invitación. Muy bien. Para este sábado, Legren tiene varias propuestas. Propuestas tiene a Mirel y Gelías en el Videobar del Vallán, que estará con música romántica a partir de las ocho de la noche. Y en los Jardines del Vallán tenemos a Nedo Martínez. Ah, qué bien. Él nos va a estar regalando sobre las cinco de la tarde uno de sus conciertos. Y el domingo tenemos el tan esperado Super Martiné de Charlie Yojairo. Oiga, eso mueve toda la pepillería, toda la juventud. Charlie Yojairo, que ha movido a un poco de los artistas nuestros, en el que estará Wanchi. Ahí estarán otras sorpresas que en el momento lo van a saber estando ya allí. Las entradas ya están a la venta, haremos juegos de participación. Va a ser un domingo diferente y bueno, tendremos la posibilidad de escuchar a los músicos de nuestra provincia también. Qué bien. ¿Sería a partir de las cuatro de la tarde la entrada a esa misma hora o hay que estar antes? A partir de las cuatro de la tarde y hasta las dos de la mañana. Ya las entradas están a la venta, pueden llegar a nuestras instalaciones. Y también tengo tres puntos de concentración que van a estar vendiendo. Sí. ¿Cuáles serían? Una sería el Guamá, el restaurante Guamá, por la Guariana. Ahí va a estar un punto, va a estar otro punto en la 3 del Valle, en la casa número 30, entre 10 y 12. Y otro va a estar justo frente al chorrito. Frente al chorrito. Por la parte de emergencia. Sí, en Palmares, ¿no? Ahí vamos a tener otro punto de venta. Y bueno, pueden llamar al número 55442199. Vamos a decirlo más despacio, por favor, para que lo puedan apuntar en casa. 55442199. 2199 para más detalles del concerto de San Luis. Qué bien. Bueno, entonces, pues la Egren se viste de gala con la propuesta del sábado. Y bueno, pues cierra de esta manera bien arriba, con esa música urbana que tanto está moviendo la música de reparto, como tan popular se ha hecho. Y sobre todo ellos que están haciendo, están marcando diferencias, puedo decir, dentro de todos los exponentes que tenemos en el país. Porque hacen una música que si bien está en la tendencia, pero a su mismo tiempo pues tienen letras que pueden ponerse en la radio, que tienen un respeto al público. Y por eso lo recibimos con mucho más agrado en nuestra ciudad Monumento Nacional. Así que bienvenido Charlie y O'Hairo a Bayamo. Si estuvieran viéndonos, pues bueno, tienen las puertas abiertas del Centro Recreativo Bayamo y por supuesto de este público que lo esperan siempre con veneplácito. Gracias también a nuestra amiga Duany por venir hasta acá y traernos esta primicia. Pero también llegan otros amigos que estarán compartiendo hoy con nosotros y llegan desde la música, pero música acompañada de literatura, de poesía y música en vivo con nosotros. Así que no se lo pierda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!